Tomar café es un rito obligatorio en la mayoría de los hogares costarricenses. Además de ser delicioso, esto puede traer múltiples beneficios a su salud. Costa Rica se caracteriza por el pura vida, el fútbol y el imperdonable cafecito de las 3 de la tarde. Esta bebida, además de dar energía en los momentos clave, es fuente de salud si se evita el exceso. Así lo indican decenas de investigaciones científicas provenientes de centros de estudios y universidades de reconocido prestigio. Según un estudio publicado en la revista newscientist.com, el consumo de café protege el hígado de las peores consecuencias del alcohol. Los investigadores indicaron que quienes beben una taza de café al día tienen un 20% menos de posibilidades de desarrollar cirrosis etílica. Además, esta bebida tiene importantes propiedades que impiden el desarrollo de otro tipo de males. Contiene algunas sustancias que llamamos antioxidantes. Los antioxidantes tienen el beneficio de protegernos de lo que son enfermedades degenerativas, del envejecimiento, del cáncer. Se ha relacionado mucho el consumo de cafeína, principalmente con evitar el cáncer de estómago, el cáncer de vejigas. El Instituto Humanitas Gavanetsi en Italia descubrió que quienes consumen café diariamente tienen un 24% menos de probabilidades de padecer cáncer de colon y recto. Además, las personas que sufren migrañas deberían analizar la posibilidad de tomar más tacitas para evitar estas molestias. Por si fuera poco, esta bebida disminuye hasta cinco veces las posibilidades de sufrir el mal.